Reprovamos este atentado. Afortunadamente no asesinaron al presidente, al expresidente Trump, sí a otra persona y también al tirador. Todo muy lamentable. Pues nosotros ya hemos padecido de estos momentos de mucha incertidumbre y tristeza. Cuando el asesinato del licenciado Colosio, que nos dolió mucho a todos. Esto fue lo que pusimos, sea como sea, porque no se sabía. Se hablaba nada más de un tiroteo, pero no se sabía si lo había herido a él. A mí me llamó la atención ese momento que antes de ir al suelo se tocó la oreja y reprobamos lo sucedido al expresidente Donald Trump. La violencia es irracional e inhumana. Fue cuando empezó a difundirse el hecho. Y eso es lo que pensamos, que no debe de haber violencia en las contiendas, que tienen que ser los ciudadanos los que de manera libre, en paz, decidan quién debe de gobernarlos. Los ciudadanos se acuerdan, lo vivieron, cuando el asesinato del candidato Colosio había mucha tristeza en el país y miedo, mucha incertidumbre. El asesinato de un dirigente tiene impacto, desde luego, en la relación política, en la vida pública de cualquier país y tiene una trascendencia también mundial. En Estados Unidos ya sucedió, pues, lo de un atentado al presidente Reagan y algo mucho, 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 muy lamentable, el asesinato del presidente Kennedy. También de su hermano, del asesinato del gran dirigente social Martin Luther King. Ojalá y eso, se aleje, se aleje, que no se presente en ningún país. Eso es lo que nosotros deseamos. Y que no haya odio. Tiene que haber confrontación política, desde luego, porque así se tiene democracia. La democracia es confrontación política, es disenso de su oposición.